A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Me ignino a ti Más alto Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Más grande Más alto Más grande Más grande Más grande Encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Ay, no hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti, se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios No hay otro anhelo, y conocerte en toda mi vida, ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad, quiero buscarte más Diga el Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte En toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa Dios, yo no puedo si no estás enamorado de la gloria de tu rostro Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa Dios, yo no puedo si no estás enamorado de la gloria de tu rostro Dios, yo no puedo si no estás enamorado de la gloria de tu rostro Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa La dimensión gloriosa de tu majestad La dimensión gloriosa de tu majestad La contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro Mi Jesús, yo no puedo si no estás enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa La dimensión gloriosa que tú me das Quiero buscarte más No hay otro anhelo Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámeme con tu amor Tú eres real Sin milagroso, repentor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Nuevo quiero ser Cámeme con tu amor Tú eres real Sin milagroso, repentor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Yo siento su gloria Yo siento su gloria Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Siento su gloria Es su presencia Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Es su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Es su presencia Enclur 在 el corazón Sin milagroso, repentor As ofad Son sus manos Son sus manos Conunzd Coloc pista Son sus manos Es su presencia Conunzdol Dulce Es su presencia Son sus manos Bendigo Gracias por ver el video Algo grande, algo digno, haremos en Dios Lo imposible, grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se exalta aquí En Dios Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Proezas 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 En su nombre Algo grande Algo digno Proezas Proezas Haremos Señor, haremos Señor Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí en Dios Haremos proezas, proezas solo en Dios Haremos proezas, proezas Todo es posible, tú lo prometiste Bébil yo era, fuerte ahora soy Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará Proezas lo haré en Dios Haremos proezas, proezas solo en Dios Haremos proezas, proezas en su nombre En su nombre Eres hermoso Precioso Cordero, Santo y Sublime Jesús Hijo de Dios Roca inconmovible, amor inagotable Eres incomparable, glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú Solo tú eres digno Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús 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 Eterno Rey Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús 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 No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Por tu fidelidad Mereces gloria, con tu fidelidad Jesús Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús 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 Aleluya Aleluya En el jardín En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del Salvador Dejaste el trono Dejaste el trono Te humillaste Te humillaste Tomando mi culpa Hijo De nación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Que no soy Oh La sangre De Jesús Preciosa Sangre Está Aquí Está Aquí Aquí En soledad En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno cayó Oh La sangre De Jesús Jesús Preciosa Sangre Está Aquí Con Oh Con la sangre De Jesús Oh 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 Con la sangre De Jesús Oh 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 Estamos juntos Oh 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 Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está Mi milagro Está Mi milagro Está Mi milagro Vamos Declado Por su llaga Fuimos sanados En su sangre En su sangre En su sangre En su sangre Está Mi milagro Oh 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 Otra Uh And su sangre La sangre De Jesús En su sangre Preciosa, Preciosa Sangre está aburrido Por la sangre de Jesús Preciosa sangre, Preciosa Sangre está aquí Levanta tu voz y canta Esta es tu proclamación Preciosa sangre, Preciosa La cruz Oh, oh, oh Te lo buscí en glada en Cristo Oh, oh, oh Es algo tu rentes de libertad De treinta y yo Vamos cantar más Oh, oh, oh Sí, Señor Oh, oh, oh 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 Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa sangre Estamos aquí Oh, oh, oh Oh, 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 oh De Jesús Oh, 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 oh Preciosa sangre Estar aquí Sí, escuchamos Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Ah, 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 ah Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el grande sol Él me amó primero, tomó mi lugar Tomó mi lugar, tomó mi lugar Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador, Aleluya, Aleluya Mi libertador, Aleluya, Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertad Te adoramos Tú siempre llegas justo a tiempo Mi libertad No hay otro Mi libertad Aleluya Aleluya Mi libertad Cristo Mi libertad De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva A postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas vencer De rodillas De rodillas Las angustias desvanecen Y las fuerzas se renuevan A postrarme De rodillas En mi lugar secreto En mi lugar secreto Ante ti Ante ti Ante ti Se abren los caminos Se abren los caminos Y haz mi caminos Es tu ser Que de rodillas Que de rodillas vencer 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 ¡Gracias! 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 Me rindo a ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar Te rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los girantes Se rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar Es tu ser Que de lo días pensé Y haz mi caminar Y haz mi caminar Y haz mi caminar Y haz mi caminar Me compraste con tu sangre Me escogiste Me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra Me escondiste Desde el vientre Me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy En tu sombra En tu sombra Me escondiste Desde el vientre Me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás Te glorificarás Te glorificarás en mí Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi pan es mi herencia Mi pan es mi herencia Amor ¡Oh! ¡Oh! Mi herencia ¡Oh! 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 Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Abba Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy